Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras, hoy con una gran invitada en esta nueva temporada de este programa de entrevistas, la primera vicepresidenta del Senado, Maritza Martínez. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Robinson, muy contenta de estar acá. Bueno, ¿qué recuerdos tiene usted de su infancia que sean muy marcados? Son recuerdos muy, muy bonitos. Tuve la fortuna de pasar toda mi infancia en el sector rural de Villavicencio, en el Corregimiento 5, una pequeña vereda que ahora es muy grande y muy importante, en ese momento no era tan poblada. Y todo lo que es en el campo, siempre lo he dicho, es lo mejor para un niño. Esa libertad, ese contacto con la naturaleza, pues graba siempre recuerdos muy, muy bonitos. Todos giran, todos mis recuerdos giran en torno a eso. Entonces, como aprendí a montar bicicleta, tengo perfectamente el recuerdo de cómo era el terreno. Detrás de mi casa había como un parque del departamento del Meta, de la Gobernación, y cómo con toda libertad nos volábamos, nos metíamos allí, lo recorríamos como si fuera nuestra sala de juegos. No estaba en funcionamiento, pero para nosotros sí era un sitio espectacular. Cómo cogíamos las frutas, cómo recogíamos flores, tratábamos de venderla en el vecindario. Todo gira en torno a esa posibilidad que nos dio el campo. En el colegio, ¿cuál fue la materia que más duro le dio? A mí siempre me dio muy duro los temas relacionados con matemáticas, muy duro. Ese no es mi fuerte, yo creo que cada persona tiene como sus fortalezas. Lo mío era escribir, debatir, comprender y leer muchísimo, pero matemáticas, trigonometría, álgebra, todo eso, muy difícil, muy complejo. ¿Y recuerda algún profesor, ya sea porque era muy bien con usted o que de pronto uno como estudiante dice, ese profesor como que yo le caigo mal? Me marcaron dos profesores realmente. Una profesora, que más que profesora, era como la encargada de disciplina del colegio femenino en el que yo estudiaba, era un colegio público, que era muy estricto, supremamente estricto. Y siempre generé, a pesar de que yo siempre fui una estudiante tranquila, juiciosa, sin mayores alborotos, pero con ella chocaba bastante. La recuerdo perfectamente. Y a un profesor de filosofía, ya terminando casi el bachillerato, que me marcó porque me enseñó a cuestionar, a que las cosas no son blancas o negras, sino que uno tiene que hacerse preguntas para poder comprender y hacerse una idea real, en general del mundo, de las ideas, de todo. Esos dos profesores me marcaron muchísimo. ¿En qué momento del bachillerato tuvo clara la carrera que iba a estudiar? Casi que desde primaria, la verdad, tenía muy claro. Tal vez fue un anhelo que recibí de lo que le hubiera gustado estudiar a mi mamá, pero desde muy joven tenía clarísimo que iba a estudiar Derecho y que iba a ser una abogada muy juiciosa, como logré serlo más adelante. ¿Por qué la relación mamá y la carrera? No sé, tal vez en su momento no era fácil para una mujer con una familia como tan grande, sin ingresos suficientes, haber estudiado, a pesar de una inteligencia impresionante que tiene mi mamá, y no pudo sacar adelante la carrera, no pudo estudiarla. Y me fue como transmitiendo la admiración hacia esa carrera, hacia esa profesión de lo que puede lograr un abogado y siempre tuve la claridad de lo que iba a estudiar. No pasé trabajos, como veo en ocasiones algunos jóvenes que ya están en noveno, décimo once y todavía no tienen esa claridad. No, a mí no me tocó eso. En su formación como persona, ¿qué le marcó su papá y qué le marcó su mamá? Mi papá era una persona supremamente tranquila. Él era un piloto inicialmente comercial. Inauguró buena parte de los aeropuertos de este país. Después su actividad fue la fumigación aérea. Y yo le tengo pánico a volar, pánico, a pesar de que me crié encaramada en los aviones todo el tiempo, pero él me transmitió siempre como tener la capacidad de ser muy sereno, incluso en los momentos más complejos. Y a pesar de que yo soy una persona que se altera, que los nervios me pueden traicionar en algún momento, la verdad es que trato de tener ese manejo para tomar decisiones no en caliente, sino las mejores decisiones que son las que se toman cuando estamos tranquilos. Y de mi mamá. Mi mamá, también una persona súper inteligente, me transmitió el amor por la lectura. Nos leímos, yo no sé cuántos libros, desde la infancia hasta la juventud. Entonces, un aporte intelectual muy importante, porque gracias a eso siento yo que tenía capacidad para escribir, para entender cómo es el mundo de las letras, amar la ortografía, soy supremamente cuidadosa en esos temas, y es gracias a ese aporte. O sea, usted es de las personas que no soporta un error ortográfico. He tratado de volverme tranquila también con eso, pero antes, francamente, me generaba desagrado, y más ahora en este mundo del chat, recibir mensajes con mala ortografía. Con mala no, con pésima como lo recibe uno. Ahora entiendo, entiendo las circunstancias de cada quien, pero siempre soy muy consciente de quién escribe bien. Eso, por ejemplo, puede ser un factor para prestarle más atención o no a una persona. A veces, una persona muy joven me escribe, pero me escribe de una forma que hace que me llame la atención conocerla, o conocer un poco más como de sus capacidades. Eso es como un tema importante en mi vida. ¿Qué libro le gustaría recomendar? Bueno, he leído muchos y me han aportado conocimiento, hasta desagrado. A veces es algo que no le gusta a uno, pero algo le enseña. Pero definitivamente un libro que me marcó a mí, que le transmití también como esa inquietud por ese libro, es El olvido que seremos de Héctor Abad. Me pareció magistral la forma en que paralelamente a una situación familiar va narrando la realidad del país, la realidad política, la violencia terrible que nos ha marcado. Me gusta muchísimo y es tal vez el que más recomiendo. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Cada vez tengo como más dificultad para entender ese estado, pero digamos también menos expectativas. Ya entiendo que la felicidad son como momentos de paz, de tranquilidad, de sentirse muy a gusto en lo que está haciendo en ese momento, pero que ya no espero que sea un estado permanente. Son momentos que hay que disfrutar y hay que trabajar muy duro para tratar de que sean más frecuentes. Por ejemplo, cuando digo trabajar muy duro, es sacar el tiempo para estar con los hijos. No hay momentos más felices que esos. Y uno a veces en el ajetreo diario no los valora o valorándolos no les destina el tiempo y el interés suficiente. Entonces, mi definición de la felicidad ya en este momento de mi vida es momentos de mucha tranquilidad, de mucha paz y ojalá rodeada por la familia. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida? Uy, he tenido varios. He tenido momentos muy complejos. Bueno, la muerte de mi papá fue dura, pero también entiende uno el tema del ciclo vital, ¿no? Y cómo una persona que ve cómo se deteriora su condición humana, pues también ya tiene derecho a descansar. Pero he tenido momentos, sobre todo la política, me ha dado los momentos más complejos, los momentos más tristes, así como me ha dado de mucha alegría, también me ha mostrado una faceta bastante dura de la vida. Me atrevo a pensar que el momento más feliz de su vida es el nacimiento de Paloma a su nieta. De mis hijas y de Paloma, son momentos muy esperados, por lo menos los de mis hijas, y el de Paloma, totalmente sorpresivo e inesperado, pero llegó en un momento maravilloso. Entonces, sí, esos tres son momentos para destacar como el estado perfecto. ¿Qué significa Paloma para usted? Significa como una segunda oportunidad. Paloma es mi nieta, pero en ella refleja un poco la poca posibilidad que tuve de dedicarme, como puedo hacerlo con ella, como he podido hacerlo con ella, con mis hijas, porque son dos momentos diferentes, actividades diferentes que obligaban a destinarle muchísimo tiempo. En cambio, ella ya me encuentra en un momento más sereno. Sí, la política, digamos, no es tranquila en ningún momento, pero aprendimos como a manejarla y ya dedicarle tiempo a lo importante. Entonces, es como una segunda oportunidad para poder volcar todo ese instinto, tanto por mis hijas como por mi nieta. ¿Es usted una mujer de fe? Sí, yo soy una mujer de muchísima fe. Lo que pasa es que yo no concibo la espiritualidad como los golpes de pecho, como estar cumpliendo unas ritualidades de manera permanente, pues para que vean cómo soy de creyente, no. Pero sí tengo unas convicciones espirituales muy profundas que me llevan a tratar de ser un muy buen ser humano, de ayudar cuando puedo, de tratar muy bien al prójimo de darle oportunidad a todo el que pueda, a todo el que pueda ayudar y si tengo los medios de hacerlo, lo hago porque yo creo que ese es el gran aporte que puede hacer uno, ¿no? Y la fe debe estar representada en eso, en cómo ser una buena persona y aportarle a los demás lo que uno quisiera que le aporten a uno o a su familia. ¿Qué es lo mejor de su tierra llanera? No, y si decir una sola cosa es difícil, Robinson, porque el llano es una región supremamente diversa. Es que, bueno, yo lo llamo llano, pero a lo que me voy a referir es, por ejemplo, tenemos en el Meta la cordillera, la zona de la cordillera oriental, donde están dos poblaciones que son San Juanito y el Calvario, dos municipios, y ellos son llaneros, pero ellos se llaman llaneros de cordillera. Es una belleza, o sea, eso es estar en un pesebre de lo hermoso que es esos dos municipios, de la belleza de esos dos municipios totalmente en el centro de la cordillera. Pero también si nos vamos a la Altillanura, allí está Puerto López, que es el centro geográfico de Colombia, está Puerto Gaitán, con sus tres ríos, sus delfines rosados, es un municipio impresionante en sus recursos naturales. Si nos vamos al Ariari, la gente no se imagina lo que es recorrer las vías del Ariari y encontrar acá y acá producción de alimentos de forma organizada, pequeñas parcelas que uno, pues además de hermosas, uno dice qué capacidad, qué capacidad de nuestros campesinos y productores agropecuarios para superar tanta dificultad y vea, vea todo lo que nos dan. Es supremamente lindo. Senadora, ya para finalizar, defíname en una sola palabra a los siguientes personajes. El presidente Iván Duque. A mí me cuesta tanto hacer ese ejercicio porque no soy como tan lacónica, no he tenido esa capacidad de simplificar mis conceptos, pero del presidente Duque voy a resaltar tal vez el recuerdo que quiero tener de él, que fue un buen compañero en el Senado. Dillian Francisca Toro. Bueno, la directora, la presidenta de mi partido, una mujer supremamente berraca. Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del META. Bueno, ese es como mi hermano, la verdad le tengo muchísimo afecto y lo he visto crecer, lo he visto crecer política y personalmente y me siento muy orgullosa. Senadora Marisa Martínez, primera vicepresidenta del Senado, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. A usted, Robinson, muchísimas gracias. A nuestros televidentes, como siempre, muchas gracias por su compañía, hasta una próxima oportunidad.